hola estoy aquí de esta pisa porque hoy estamos aquí a menos tres grados pues acabo de desayunar y os voy a enseñar unas compritas que hice antes de ayer pero llegamos muy tarde y no me dio tiempo a enseñar entonces la voy a enseñar aquí pues fui a aldea de aquí de de almería y tenía muchas cositas a muy buen precio porque igual que el resto de todas las tiendas de franquicias la van a retirar y van a poner un pezco y entonces estaba todo rebajado y allí compré mira esto que tiene una pinta que no vea pero aún no no la he probado y compré una cajita que trae 12 también allí compré estas que también tienen muy buena pinta brownies de chocolate me parece que pueden estar muy ricas vienen en este envase en un tupper y dije bueno me las voy a llevar y las voy a probar la verdad es que nos gustan mucho las galletas de inglesa creo que son inglesa compré estos dos paquetes que son galletitas para el café y compré dos paquetillos todo se vuelve de galleta a la hora del café que más a mirar compré esto a ver si esta tiene focan que son unos servilleteros pero yo no los quiero usar de servilleteros compré dos los dos son iguales y valían al céntimo y entonces pues me traje dos paquetes y vienen pues traen además de bolitas colgando es como una especie de pendiente de aro y llevan una bota una corona de navidad un árbol una campana y un muñequito de nieve y entonces pues compré pues esos dos paquetillos que traen cinco unidades pues cada uno esto no para de moverse porque buscan mi cara que más mira allí compré que ya lo había comprado en años anteriores por el tema pascua estas tres bolsitas de zanahoria que son muy chulas porque quiero hacer una guisnaldas vale para para pascua tenía dos y estas tres pues cinco y cuántas unidades traen tres seis pues seis tres cuatro y cinco seis por cinco treinta y cinco zanahorias después mirad encontré estos como se llama estas led traen ocho y son de conejito a ver si se ve ahí son conejitos vale también para adornar el ribbon de lescra en pascua mirad allí encontré silicona líquida se llama plus office este que valía 50 céntimos y compré un tipo blog y encontré solamente quedaba uno y me lo llevé para probarlo y después que a mí me lo regaló carmen de scrap motriz un pegamento de dos kraft pero el pegamento de ella era blanco y esto es como silicona igual de mira y compré dos tarritos porque el que yo probé que me dio carmen la verdad que era muy bueno y esto parece que no es como cola como el taqui no es más bien como como una sí como una silicona transparente hoy que se me ha enganchado aquí una pelusilla de bolsa y compré dos que valían también 50 céntimos y compré dos dos tarritos está bien quieras en de a también compré para aquí para a viven del scrap para decorar mirad estos traen 10 estos paquetes entero y valían carísimo y allí costaban un euro traen 10 y son globos que llevan dentro confeti de corazón este te lleva de corazón todas las llevan de corazón y corazones rojos por el rosbol y en rosa y me parecieron tiene tengo aquí 40 y me costaron 4 euros porque a un euro cada bolsita y qué más ya pone esto aquí en el suelo compré este sobre de pajita traen 30 y es el rosbol también y también me costaron me parece que fueron no estoy segura pero alrededor de 50 céntimos o 20 céntimos por ahí por ahí es que el ticket no creo que lo tengo no bueno pues entonces compré también mira estos dos paños de navidad son paños de cocina traen dos y me costaron a 50 céntimos trae uno rojo y otro con estampado con boli con bombillas de navidad led y cogí dos esto también para cada vez más compré pues creo que escogí otras bajitas en platea de acero aparecerán ahora porque lo tengo todo un poquito mezclado pues sí lo tengo todo un poquito mezclado bueno y a continuación os voy a enseñar lo que cogí en teddy que también me pasé por el teddy black de huelca y si las cosas de navidad es verdad que tienen están al 70% me encontré que habían echado en un cajón todo lo de halloween y estaban ya en el cajón de todo apelón y entonces allí cogí pues mirad esto que es una gargantina que es una gargantina valía pues me costó un euro valía 250 yo la quiero para desmontarla claro pues lleva aquí calavera el camaseo y el encajito y después lleva aquí el broche que todos utilizan yo lo voy a despiezar y para utilizarlo ¿Qué más? Mira, de Halloween, que la chica me dijo, que su compañera, que debían de estar a 65 céntimos. Que la chica me dijo que debían de estar a 65 céntimos, pero se equivocó y lo pusieron a 50 céntimos. Esto valía un euro y son pendientes, ¿veis? Que son unos fantasmitas. A ver, que este es el alto del revés, ¿veis? Con un gorrito. Y me parecieron muy graciosos para Halloween. Y cogí uno, a ver, cogí este, que mirad que graciosos, son de calabaza. Esto es como plástico, 50 céntimos. ¿Qué más? A ver, esto todo estaba rebajado, ¿eh? Esto que valía 3,50 me costó un euro. Y que es un móvil de viento. Se tiene que pintar, se tiene que decorar. Lleva aquí los palitos que con el sonido del... O sea, con el viento se mueven y hacen sonido. ¿Ves? Y me costaron un euro. Y de esto, me cogí dos. Porque me parecieron que estaban muy bien de precio. En madera, bueno, contraplaqué. Y viene todo completo para hacerlo. Y a un euro dije, pues me la lleva un par de ellos. Que lo tengo... Eso sí, hay que decorarlo. ¿Qué más? A ver, porque creo, yo creo que cogí más cositas de Halloween. Cogí estos pendientes, igual a 50 céntimos. A ver, y son fantasmitas. Y cogí también un par. De Halloween o de otoño, cogí estos leds, que me gustan mucho porque traen hojas en color verde fuerte, ámbar. Y como un... Cuando ya las hojas se están secando. Y estos me costaron un euro. Y mirad el precio que tenían. 3,50. Y de estas me cogí varias porque vi que se le podía sacar provecho para el año que viene. Y la verdad es que por un euro me traje 3 cajitas. Las 3 iguales. Digo, bueno, para donar mi limonero, mirad la hojita. Es luz amarilla. Sí, las 3 son iguales. Y me cogí 3 paquetillos, a un euro. ¿Y qué más? Creo, de invierno también... Mirad, me traje este calentador de mano, 50 céntimos. Me traje este otro de Navidad. Que valía 2 euros, 50 céntimos. Que es, pues, la barrigota de Papá Noel. Y creo que cogí otro más. Sí, aquí está. Este. Con dos estrellitas, igual, 50 céntimos. Esto también lo cogí allí. ¿Qué más? Mirad, otros pendientes de... Estaban en la parte de Halloween. Son lunitas amarillas, 50 céntimos. Son muy monas. Y las cogí allí. A ver, creo que ya es. Ah, bueno. Aquí cogí otra. También un euro. Y son calabacitas. De esta, tengo yo ya una. Y me traje otra, 50 céntimos. Y también es luz cálida. Valían 3,50 euros y me la traje por un euro. Esto es, todo esto estaba ya, os digo, en los cajones de todo Apelón. Y estuve allí tranquilita registrando y me encontré, pues, todo esto. ¿Qué más? Mirad, de oferta a un euro me traje estas velas que valían... Valían, no lo pone. Así lo pone, pero lo pone por debajo. Pero el tiene ahí un euro en grande. Y es bueno. Valían 2,50. Vamos a abrirla para que la veáis. Viene encerrada con un trocito de rafia. Son rosas. Rosas, rosas. Lo había también en... Párpel, en... Como de... Púrpura. Y mirad, son muy monas, eh. Voy a abrir. Mirad. Están muy bien hechas, son muy bonitas. Y yo las quiero, por ejemplo, para, por ejemplo, este recipiente, pues, a ver si os la puedo enseñar. Ponerla ahí. Y si no queréis que se mueva, pues, le echa un poquito de cera de la misma vela aquí y se pega. Y si no, un poquito de pegamento térmico y se quedaría aquí. Pues, para un cuarto de baño, para una entrada, me quedan muy bonitas. Y me traje dos. Y las dos del mismo color. Y valían a un ciento. He traje esta otra, que también costaba un euro. Y esta, su precio era de uno setenta y cinco, creo. Esta era más baratita también, a ver. Uno setenta y cinco. Aquí está el precio. Y me costaron un euro. Y esta, pues, la quiero. Es de bonita. Pero es muy mona porque tiene grillitos plateados. Igual. ¿Veis? Pues, igual. Se puede poner sobre un platito mono que tengáis. O, mira. A ver. Mira para acá. Y queda muy bonito. Me gustó y me traje una. A ver. Bueno, como veréis en el vídeo, estamos con el tema de pintura del mueble y tal. Dándole una nueva vida. Y compramos a rulos allí, que no eran baratos. Uno con setenta y cinco. Trae dos repuestos y el que trae. Uno setenta y cinco. Pues, compramos uno, que esto va a la sala de herramientas. Esto. Bueno, pues, en principio era para rascar un poquito. Es para la barbacoa, ¿eh? Pero, en principio, no lo trajimos porque dijimos, a ver si con esto podemos lijar un poquito el mueble para que agarre mejor la pintura. Pero, al final, ni lo hemos utilizado. Esto valía un euro. Y me traje uno. Un euro. Sí. Y me traje uno. ¿Veis? Que tiene ahí cerdillas. Y esto también es para rascar. Es para la barbacoa. Vuelvo a repetir. Para la herramienta. ¿Qué más? Pues, de San Valentín encontré esta cinta, que no eran baratas. Dos euros cincuenta. Y trae cuatro metros. De corazones. Que también las compré. Compré este tul. Por raso. Trae dos metros. Por cuarenta. Y me costó un euro. Y es un rosita muy bonito. Lo que... Aquí se ve el rosita porque tiene varias vueltas. Pero yo lo que no sé es si cuando lo ponga solamente una vez se verá si da rosita o perderá el rosita. Eso ya no lo sé. ¿Qué más? Mirad. Me hacían falta... Porque tengo encargo de los broches estos con los cham colgando. Y una amiga me pidió que tuviera mucho rojo. Y la verdad es que las bolas rojas con las fiestas de Navidad las perdí casi todas. Y entonces me traje este paquetito que encontré. Que costaba dos cincuenta. Trae mucho. Ya no deja de ser plástico. Como todo ha subido tanto. Pero vamos. Yo creo que esta antes valía un euro cincuenta. Uno setenta y cinco. Para mí. Sesenta y cinco gramos. Un poquito caro. Me traje estas que encontré. Mirad que monas. Son cristales de nieve. En un azul traen su adhesivo de almohadilla de 3D. Me costaron un euro. Y trae veinticinco unidades. No sé si se verán ahí bien. Pero son cristales de nieve. Y cada uno es de una forma. No son todos iguales. Pues compré un paquetillo de igual. Un euro. Después me traje esta. Para hacer los chupachús. Que compramos por seis. Pues yo me traje esto. Para hacer yo los chupachús. Me costaron un euro. Y estos que son botoncitos de flores. Que me gustaron. Para Pascua son muy chiquititos. Muy chiquititos. Un euro. Me costó la bolsa. Y no sé si ponen la cantidad. Que trae cincuenta. Y son muy chiquititos. Y son florecitas. Para ahora. Para primavera. Para Pascua. Me gusté más. Después de. Como se llama esto. De Pascua. Me traje esta bandejita. Que me pareció monísima. Barata no era. Vale tres cincuenta y cinco. Y me la traje. Lleva. El lacito en. Oro rosa. Es bonita. Pero. Y me traje. Esto. Que vale igual. Tres cincuenta y cinco. Y es el. El huevo de Pascua. Y también lleva fobi. ¿Ves? Es muy bonito. Me traje estas dos. Y. ¿Qué más? Ah. De Navidad. Que estaba todo. El setenta por ciento. Pero yo ya tengo guardado todo lo de Navidad. Y ahora. Encarnas. 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 Yo creo que otra vez saca las cosas. Para guardar lo que compre. Mirad. Me traje solamente esto. Que me costó. Me parece que. Valía un euro. Pues treinta céntimos. Creo que me costó. En tres D. Y son. Los árboles. De Navidad. Que bueno. Yo todavía estoy con Navidad. Así que todavía me queda. Y por último. Me encontré. Que yo me creí. Que también tenía. El. Setenta por ciento. De descuento. Porque me parece que es de Navidad. Pero no es de Navidad. Es. De invierno. Y son. Estos tarritos. Que llevan. Un. Un gorrito de lana encima. Me costaron un euro. Son grandecitos. No son chiquitines. Chiquitines. Pero vamos. Y es para un inter. Para llenarlo de chuches. Escraperas. Y me traje este. Dos. Igual y además. Pone. Cheers. Aquí. Pone. Cheers. Y me traje estos dos. Que. Me traje algo más. Pero bueno. Ya lo veréis colocado en Rivendell. Aquí en casa. Me traje. Cenicero. Me traje. Pues. Del Teddy. Me traje la tabla esta. Que. Como un apartado. Eso que es cristal. Templado. Con decoraciones rosas. No sé si os lo enseño en un vídeo anterior. Porque creo que de este no era. Y nada más. Que. Espero que os haya gustado. Que. Espero que estén muy buenas las galletas. Y. Nos vemos próximamente. Ya hemos abierto unas galletas. Que. Creo que ya se han acabado. Suscríbete. Estaba muy buena. Ayer. He abriu un paquetillo que eran de chocolate y almendras. Dale a la. Chocolate con leche y almendras. Espera que voy a. Manita arriba. Chocolate con leche. Creo que no. De chocolate sin leche. Mira. Esta. La he puesto al revés. No está bien. Y están muy buenas. Como os queda todavía. Les enseño. A ver si puedo enseñarlas. Mira. Son estas. Tres. Tres. Viva. Bueno. Pues son de almendras. Y chocolate. Y están muy buenas. Eso sí es verdad. Yo ayer me comí cuatro. Y no traen muchas tampoco. Apenas puede traer cuatro o cinco. Puede traer ocho miradas. Son de almendras. Pone almendra cacahuete. Y chocolate. Y no me dice cuántas traen. Cacahuete. Chocolate con leche. Azúcar. Manteca de cacao. Y están muy buenas. Trae 150 caras. ¿Verdad? Y quedando. La vimos ayer por la noche. Y quedando. Allí comimos el culán. Que compré en Aldi. Está buenísimo. Os lo aconsejo 100%. Lo tenía. Yo no lo metí en el horno. Lo metí un poquito. En el microondas. Apenas 14 segundos. Y están buenos, buenos, buenos. De verdad. Ven con la mano me gusta. Y yo no le puse helado. Le dije a esta gente. Si queréis helado. Se abrirá la puerta con el culán. Y os quedáis congelados. Bueno, chicas. Pues nada. Que espero que os haya gustado. Y que si es así. Y me queréis dar un like. Muchísimas gracias. También. Que os lo enseñaré también en un vídeo. Compramos en un bazar. Porque en otro sitio era muy caro. Mira. A ver si lo veis ahí. Esto. Con una bombilla de esta chula. ¿Veis? Que es muy chula. Y la compramos. Y la compramos. Allí en el bazar. Porque. Como os digo. Porque como os digo. Fuimos a una casa de muebles. Estuvimos viéndola. De cincuenta y tantos euros no bajaba. Y esta. Me costó. Veinti. Veintiséis. Creo que fue. Y bueno. Pues. La compramos allí. Y también compré la bombilla. Es que dicen. Que no se les compra a los chinos. Pues que yo no voy a comprar a los chinos. Pero es que. En otro lado no podía. Porque es que salen carísimas. Y son las mismas. Prácticamente. Así que. Hasta en Amazon mire. Carísimas. Y yo dije. Mira. Pues para regalar dinero. La verdad que no. Y ya está. Ahora sí que sí. Me despido de todas vosotras. Voy a guardar todo esto. A buen recaudo. Para. Esto. Lo voy a guardar tal cual. Así el año que viene. Cuando lo saque. Como vean con su dexto. Habrá que. Habrá que. Que lavarlo. Para que pierda el aprieto ese de tela nueva. Y valgan para secar. Besos para todas. Cuidaros. Y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!